Muchas gracias que nos honran con su presencia, árbitro, vicepresidente de la Federación de Karate, atletas, panel de árbitros, público que nos honra con su presencia, en nombre del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Karate 2, le damos la más cordial bienvenida a todas las asociaciones que han venido en este día de hoy a exponer lo mejor de sus alumnos. Muchísimas gracias, sigan adelante y con ustedes también las palabras del vicepresidente de la Federación. Fuertes los aplausos para las personas que están en esta mañana tomando el tiempo. Muy buenas tardes. Antes que nada quiero darle gracias a Dios porque nos permite estar hoy acá haciendo lo que más nos gusta que es el Karate 2. Quiero darle gracias al señor alcalde por la oportunidad que nos da de poder realizar este evento acá en Patsunchi, Maltenango, gracias al sensei Neri Koi, porque estamos acá hoy realizando estas gustas en donde estamos implementando, en donde estamos manifestando un arte marcial que nosotros siempre hemos querido que sea un poco más extendido en el territorio nacional. El arte marcial nos ha ayudado a nosotros a llevarnos por un buen camino. Ha sido un camino un poco difícil, pero no imposible para todos. Yo quiero este día darle la más cordial bienvenida a cada una de las delegaciones que han hecho el esfuerzo para estar aquí hoy en Patsunchi. Quiero decirles que cada uno de ustedes mantienen un sueño, mantienen una ilusión y tenemos que seguir firme en eso. Tenemos que ser positivos para que podamos alcanzar las metas que nos hemos trazado para este año. Así que, muchas gracias, en nombre de la Federación Nacional de Carácter 2, damos por inaugurado este evento. Gracias, vuelvo a recalcar, señor alcalde, muchas gracias, en nombre de la Federación Nacional de Carácter 2, en nombre del presidente de la Federación, Eric Hilario, que no estuvo presente el día de hoy, que tenía otros compromisos. Pero queremos agradecerle a toda la gente, a los papás, especialmente por el apoyo que siempre les faltaba a los alumnos. Así que, sigamos con el evento, finalicemos y primero que nos regresamos todos a nuestras casas sin ninguna duda. Muchas gracias.